El monumento con Jesucristo Después de la celebración de la Eucaristía Pues de la misa como tal Escuchando la palabra Y recibiéndolo a él en comunión Pues ahora en adoración hasta mañana Un significado en un ámbito general Que podríamos decir y destacar del monumento ¿Cuál sería? Bien, es como podemos decir Es un lugar santo Así como hay lugares santos en el templo Pues como el altar, está el sagrario Donde está el Santísimo Está la asamblea misma, el presbiterio Pues este lugar de hoy a mañana Pues se reserva a Jesús Eucaristía No se pone en el sagrario incluso Sino en el monumento Y ahí podemos venir una hora o más A adorarle a él Es como sentir su presencia Dejarnos santificar por él Precisamente entonces invitar a la audiencia Para que se dé paso por los diferentes monumentos Que la iglesia prepara En capillas, en parroquias, en catedrales Sí, entonces una invitación a todos ustedes Para que visitemos los monumentos en las iglesias Hay una tradición de visitar unos siete o más monumentos Entonces sería interesante que vayamos pasando por los más cercanos Y así podamos estar un ratito con Jesús Eucaristía Para que podamos recibir su fuerza Y poder llevarla a la familia y a la comunidad Gracias Padre Muchas gracias a ustedes Y a ustedes por permanecer en esta linda y hermosa cobertura especial La Voz de María contigo en Semana Santa Gracias por ver el video Gracias por ver el video